¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Recuerden ustedes que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Por eso, te hablaremos hoy de los emprendedores mexicanos en la industria de la moda. Les voy a contar la historia de tres emprendedores mexicanos que buscaron revolucionar la industria de la moda, específicamente en el sector de calzado, haciendo alianzas estratégicas con importantes marcas reconocidas a nivel nacional e internacional. Esta idea nació en 1980, luego de que Fidencio Alderete pasó media vida trabajando por el sueño americano. Trabajó en una empresa de zapatos, la cual lo hizo recordar todo el calzado que se fabricaba en León, Guanajuato, la ciudad en la que él creció. Con el ánimo de emprender, regresó a México. Empezó con una fábrica de calzado para niños, en la cual llegó a fabricar 10.000 pares semanales. A pesar de esto, en 1987, la fábrica llegó a la bancarrota. Después de esto, quiso intentarlo de nuevo, pero esta vez dedicándose a la comercialización. Y fue todo perfecto, hasta que en 2018, decidió que era hora de retirarse. Sin embargo, su nieto mayor, Gonzalo Alderete, y su hijo menor, Oscar Alderete, creyeron que no era bueno dar por terminado todo lo que Fidencio alguna vez había empezado. Así es como nació Agape. Combinación, visión, pasión y contactos, promoviendo el calzado de excelente calidad con marcas distinguidas como Padilla, Berrendo, Timberland, Pitbull, Caterpillar, Pima, Levi's, Indomables, Potro Salvaje, Baruno, Dockers, entre otras, haciendo posible que personas de cualquier parte de la República Mexicana puedan acceder a este tipo de marcas. Su sello es la calidad, por lo que no incluyen marcas que no cumplan con sus estándares, haciendo posible que puedan ofrecer garantía de satisfacción a todos sus clientes. Sin más, si el video de hoy te gustó, pues dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos. Ahora, tacos campechanos de rachera. Primero, freímos la rachera cortada en cuadritos. Preparamos papas con chorizo y las mezclamos con la rachera. Para emplatar, agregamos la carne sobre las tortillas calientes y podemos acompañar todo con aguacate y salsa. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota. Tema días a través de nosotros строします. Gracias.